Tú, que estás en mi corazón No sientes que la dulzura de tu ser me enloquece Tú, que estás en mi corazón Ni te imaginas lo hermoso que sería el compartir un nuevo día Él, que está en tu corazón No trata ese poema de mujer Tu fragancia Él, que está en tu corazón No entiende Que eres demasiado Mucho más Que no te merece Y tú amándolo a él y yo amándote a ti Queriendote para mí Desperdicia y tiempo que pasa contigo Mientras yo daría la vida por tenerte conmigo Y tú amándolo a él y yo amándote a ti Queriendote para mí Él no sabe tenerte y sin embargo es tu dueño Mientras que yo amándote Agonizó en silencio Tú, que estás en mi corazón Ignoras Ignoras Que la dulzura de tu voz me devora Tú, que estás en mi corazón Cultivas esas ansias de dormir Firmen tus caricias El, que está en tu corazón No aprecia Cada detalle de ti Tu belleza El que está en tu corazón no entiende Que eres demasiado, mucho más, que no te merece Y tú amándolo a él y yo amándote a ti Queriendote para mí Desperdicia el tiempo que pasa contigo Mientras yo daría la vida por tenerte conmigo Y tú amándolo a él y yo amándote a ti Queriendote para mí Él no sabe tenerte y sin embargo te tiene Mientras que esperándote Mi corazón se muere Y comándolo Dándole todo por nada Y comándote Solito yo aquí en mi cama Y comándolo El que te tiene no te merece Y no, y no, y no lo compré Y comándolo a él y yo amándote a ti Y comándolo a él y yo amándote a ti Y en quien, quien, quien entiende al corazón Que se entrega a quien no debe Y comándolo a él y sufre Y llora Y comándolo a él y de tanto amar se muere Y comándolo a él y yo amándolo a él y yo amándolo a él y yo amándote Y yo amándote a él 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 y yo amánd